Bueno, ubicamos en el lugar las razones por las cuales estás ahí y qué data preliminar, preliminar, vamos a tratar de ir muy lentos, se puede dar. Sí, perdonamos el contacto, estamos ubicados desde Aristóbulo del Valle y Domingo Silva, esto es Aristóbulo del Valle, el 3.900, el barrio Fomento 9 de Julio, uno de los edificios que está ubicado en el ala este de aquí de Aristóbulo del Valle. Debimos comentar que hoy por la mañana una mujer que venía a cumplir su caridad laboral en el lugar, una mujer, tengo entendido, que es una profesional de salud, venía justamente a cuidar a una de las propietarias de una vivienda aquí en uno de los departamentos. Empieza a tocar el timbre, nadie contestaba, empieza a preguntar, nadie sabía responderle qué es lo que ocurría. Llama rápidamente a un familiar de la propietaria de la vivienda y es así cuando una vez que el hermano arriba al lugar, pueden constatar finalmente una vez que ingresaron a la vivienda que esta mujer estaba tendida en el suelo, en una de las habitaciones, en el piso. Más allá de los detalles debemos comentar, Luis, y afirmar que han encontrado el cuerpo de una mujer dentro de su vivienda, no vamos a entrar mucho en detalles acerca de la escena y demás, vamos a estar muy cuidadosos porque la policía está trabajando en el lugar, hay familiares también en el lugar, pero es la información que debemos dar. A partir de ahora debemos decir que se investiga el participamiento de una mujer en Fomento 9 de Julio, reitero las intersecciones de Aristóbulo del Valle y Domingo Silva, Aristóbulo del Valle al 3.900, en uno de los edificios de Ala Este y en el piso 11 del edificio, es ahí donde ocurrió el hecho. Bueno, todavía es como que, si bien la situación está muy clara, falta definir alguna cuestión. Si esto fue producto de una situación natural o pudo haber ocurrido algo más. Exacto, por eso vamos a dejar como un caso que se investiga, a partir de ahora se encargará la justicia de aclarar justamente lo que ocurrió. En cuanto a la persona que vino al lugar, que comentaba era una profesional de la salud, justamente era una persona que venía a cuidarla. Por lo tanto, a partir de ahí pueden sacar un poco sus conclusiones, pero reitero, lo que pasó después lo definirá y lo aclarará la justicia, o por lo menos los peritos sabrán cuándo empiecen a trabajar. ¿Aproximadamente la edad? No tengo la edad confirmada, Luis, eso sí no lo tengo, perdón. Por acá me lo pasan, cerca de 40 años. Qué joven, por favor. O sea, no se sabe si es muerte natural o muerte violenta. No. Bueno, por el momento no. ¿Pisón se me quita? Sí, esta persona ha cruzado una enfermedad importante, pero no quita después lo que puede haber llegado a pasar en el lugar. La médica venía justamente a cuidarla. Pero no hay rastro de algún elemento abierto, ropa tirada, ¿eso todavía no se constató? Tengo entendido, Luis, que por ahora eso no se ha constatado porque están esperando la ciudad de los peritos. Bien. La señora que está saliendo ahí en el primer piso está escuchando aire y te está mirando porque se dio cuenta que estábamos ahí con el móvil. Sí. Te quiero preguntar exactamente la dirección. Es Aristóbulo del Vase y Domingo Silva. Aristóbulo del Vase 3.900. Si uno va consentido hacia el sur, estamos a una cuadra del almirante Brown. Bien. Gracias. Volvemos en un instante por ahí. Es una situación que vamos a mantener con mucha cautela y esperando qué pasó. Gracias. Por favor, Luis. Un abrazo grande.